Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora La juventud hermosa Y aún vivo enamorado de ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Ya aún vivo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Que me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Que aún vivo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Que me ha de separar de ti Solo la muerte Solo la muerte Amor como este Jamás ha de separar de ti Jamás ha de existir Hoy mientras Y aún vivo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Mi linda esposa Ya un vivo enamorado de ti Mi linda esposa Based on work альные strikeенты Amor como este Cuando vivas Gracias.